2-51-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. La revista de Portales. El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior, preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Portales. La revista de Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Transmiten radios Pucará de Arica, Bellísima de Calama, Centro de Antofagasta, Portales de la Serena, Portales de Valparaíso, Bravo de Rengo, Ilusión de Pichidegua. Soberanía de Linares, Interamericana de Concepción, Antares de los Álamos, Génesis de Curacautín, Nueva Radio de Valdivia, La Unión, Libertad de Chonchi, Patagonia Ventisqueros de Coyhaique, Radio Nueva de Punta Arenas y todas las radios Corporación del País. Titulares La presidenta Michelle Lachele confirma que Chile objetará competencia de la Haya en demanda marítima de Bolivia. IPC de junio registra un alza de una décima porcentual y se ubica bajo las proyecciones de los analistas. Intendente Metropolitano Claudio Orrego declara alerta ambiental en la región metropolitana, siendo Quilicura la comuna más crítica. Ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, reafirma que en su cartera están abiertos a corregir algunos aspectos de la reforma educacional. Con más de 20 detenidos y millonarios de años, termina toma del Liceo Cervantes en la capital. Esto y más en la presente edición de La Revista de Portales. La presidenta Michelle Lachele anunció la decisión de objetar la competencia del Tribunal de Justicia de la Haya respecto de la demanda marítima de Bolivia. Asimismo, la mandataria detalló que la objeción será presentada en el plazo de 90 días tras la demanda boliviana que vence este 15 de julio. Después de un proceso de consulta donde he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha corte dentro del plazo previsto para estos efectos que vence el próximo 15 de julio. En cadena nacional, Michelle Lachele explicó que los antecedentes son de carácter privado y que solo en el futuro se conocerán los detalles. En su anuncio, la presidenta resaltó que escuchó a los distintos actores políticos para tomar esta decisión. Asimismo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Jorge Tarudí, indicó que la Comisión respalda plenamente desde la UDI al Partido Socialista a apoyar férreamente la decisión que ha tomado la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a respaldar plenamente, y en esto puedo referirme a nombre de todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, desde la UDI hasta el Partido Comunista, que vamos a apoyar férreamente la decisión que ha tomado la presidenta Michelle Bachelet en pos, ¿no es cierto?, de la defensa de nuestra soberanía, de la defensa de nuestro territorio. Y agregó el parlamentario que el presidente Evo Morales debe estar muy ofuscado, porque sabe que su demanda no tiene ningún argumento real de derecho. El presidente Morales tiene que estar muy ofuscado, yo creo que la noche en buen chileno se fue de espalda, porque ellos pensaban que nosotros le íbamos a dar legitimidad a su demanda contestando la contramemoria, y por lo tanto él está muy ofuscado, porque sabe que su demanda no tiene ningún argumento real de derecho. En tanto, el ex canciller Mariano Fernández señaló que el mensaje de la presidenta refleja una política de Estado, y de consenso, en una decisión que respaldó plenamente. Hemos examinado toda la información y yo creo que la decisión de la presidenta está reflejando una política de Estado, un consenso, y en lo que me toca personalmente yo la respaldo plenamente. De acuerdo al texto de la demanda, Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia, un acuerdo pronto y efectivo que le dé una salida plenamente soberana al océano Pacífico. Chile y Bolivia han mantenido solamente relaciones consulares desde 1978, cuando fracasaron las negociaciones impulsadas por Augusto Pinochet y Hugo Banzer, que buscaban una solución a las peticiones bolivianas. Tras el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de que Chile objetará la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya frente a la demanda marítima presentada por Bolivia, el presidente del Senado de ese país, Eugenio Rojas, sostuvo que esto es reflejo de la división interna que hay en Santiago. Asimismo, el parlamentario sostuvo, internamente Chile se dividió sobre el tema marítimo, y eso preocupa a su gobierno, porque hay líderes políticos de izquierda que apoyan a Bolivia, hecho que afecta. En ese sentido, Eugenio Rojas agregó, la extrema derecha obligó a la presidenta Bachelet a que declare incompetente a la Haya por el tema marítimo. Respecto a los argumentos utilizados por Chile para impugnar a la Haya, el presidente del Senado boliviano afirmó que desde la moneda buscan tergiversar el Tratado de Paz y Amistad de 1904. En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que había estudiado con sus asesores esta posible respuesta del gobierno de Chile ante la demanda marítima en la Haya. Bolivia ya había previsto esta posible contingencia y con el equipo técnico encargado de la sustentación y defensa de nuestra demanda, ya analizamos los argumentos de nuestro país para hacer prevalecer la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el presente caso. Tenemos plena confianza en nuestros fundamentos de hecho y de derecho que fueron plasmados en nuestra memoria presentada a la Corte Internacional de Justicia y que buscan el cumplimiento de las obligaciones asumidas libre y voluntariamente entre estados. Bolivia no puso en debate el Tratado de 1904. Chile quiere confundir a la ciudadanía. Michel Bachelet incluso viajó a Estados Unidos. Chile quiere mostrar que está trabajando a favor y defensa de su territorio y eso quiere mostrar que es una gran preocupación, sentenció el parlamentario Rojas. La presidenta Michel Bachelet anunció el lunes la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, acción que se debe realizar antes del 15 de julio. Según Michel Bachelet, esta decisión se basa en los principios fundamentales que impidan la acción de política exterior de Chile y que el gobierno ha mantenido invariablemente. La presidenta Michel Bachelet inaugura en la ciudad de Los Ángeles Central Hidroeléctrica Angostura. La información nos llega desde La Moneda, en la voz del periodista Fernando Sepúlveda. Buenas tardes. Buenas tardes. La presidenta Michel Bachelet inauguró hoy la Central Hidroeléctrica Angostura, ubicada en las comunas de Santa Bárbara y Iquilaco, región del Bío Bío, que utilizando los recursos hídricos de los ríos Bío Bío y Huequecura, permitirá al interconectado central. La inversión llegó a unos 700 millones de dólares y su potencial instalado equivale a la demanda de comunas como Ñuñoa y a cerca del 70% de la demanda de Concepción. Para su construcción se requirió inundar 641 hectáreas y el traslado de 46 familias, unas 120 personas, cuya mayoría se encontraba bajo la línea de pobreza. Cabe recordar que la presidenta viajó en las últimas horas a la región del Bío Bío para realizar una serie de actividades propias de su quehacer. De este modo, en la mañana se trasladó desde Los Ángeles a las comunas de Santa Bárbara y Iquilaco para inaugurar, como dijimos, la nueva central hidroeléctrica Angostura. Posteriormente, en la capital de la región, encabezará a esta hora una reunión del gabinete regional que componen las autoridades de la zona. Este encuentro se realiza en dependencias del Hotel Diego de Almagro de Los Ángeles. Para horas de esta tarde, por otra parte, la jefa de Estado sostendrá un denominado Encuentro Ciudadano, evento que se realizará en el Teatro Múnich, oportunidad en que, además, se anunció que hará entrega de incentivos de capital de trabajo INDAP. Esto, desde el Palacio de la Moneda, Fernando Sepúlveda. Más de 20 detenidos y millonarios de años terminó esta madrugada la toma del Liceo Cervantes llevada a cabo por estudiantes en la capital. Según explicó la directora de Educación Municipal de Santiago, María Luisa Rivera, la acción policial se produjo luego que el municipio solicitara la entrega del colegio a los alumnos en toma a raíz de la serie de disturbios ocurridos en días anteriores. Los efectivos de Fuerzas Especiales del GOPE y personal de la Tercera Comisaría de Carabineros llegaron esta mañana a las 5 al establecimiento ubicado en Agustinas con García Reyes. Fueron allí recibidos por un grupo de sujetos encapuchados, quienes lanzaron una serie de elementos contundentes, entre ellos balones de gas y palos con clavos, que dejaron heridos a dos efectivos policiales. Una vez controlada la situación, las autoridades ingresaron al colegio donde contrataron los daños en que los integrantes de la toma mantenían el edificio patrimonial. Además, la directora de Educación Municipal de Santiago, María Luisa Rivera, indicó en este establecimiento vamos a evaluar si se permiten nuevas tomas. No somos partidarios de esto. Y llamo a los estudiantes a manifestarse de otra manera porque hemos dado los pasos necesarios para el diálogo. La autoridad agregó, esta forma de movilización ya no se sostiene por sí misma porque los desmanes y destrozos que se producen desprestigian al movimiento estudiantil. Nosotros aquí tenemos una situación en este establecimiento de muy precarias condiciones en términos de infraestructura. Obviamente que esto no se justifica porque este deterioro no contribuye nada a mejorar las condiciones que tiene el establecimiento. Los estudiantes se les está buscando una solución parcial mientras se construye su nuevo edificio, pero claramente este deterioro, este haber forzado puertas, haber ingresado a la bodega de alimentación, violentando su puerta de seguridad, la verdad es que no contribuye para nada. Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía Centro-Norte por los delitos de desórdenes graves, daños calificados y usurpación violenta. El índice de precios al consumidor, el IPC, del mes de junio, anotó un alza mensual de una décima porcentual, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. De acuerdo al indicador, este índice acumula un incremento de 2,5% lo que va del año y 4,3% en 12 meses, referencial. En junio, 6 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas. Entre las alzas destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, tres décimas porcentuales, con incidencia de 0,064 puntos porcentuales y transporte tres décimas porcentuales, con incidencia de 0,038 porcentuales. La primera de estas divisiones consignó incrementos en 5 de sus 11 clases, destacando pan y cereales, ocho décimas porcentuales, mientras que transporte presentó alza en 6 de sus 10 clases, resaltando transporte combinado de pasajeros, 1,6%. Por otra parte, las divisiones con incidencias negativas sumaron en conjunto menos 0,123 PP. Entre ellas están vestuario y calzado, que anotó bajas en tres de sus cinco clases, destacando vestuario, menos 2,1%, con incidencia de menos 0,059 PP. La región metropolitana vive su décimo sexta alerta ambiental preventiva, debido a la alta presencia de material particulado y a las difíciles condiciones de ventilación de la cuenca territorial. De acuerdo al informe emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, la Comuna de Quilicura es la que presenta mayor presencia de material particulado en el ambiente, siendo la única hasta el momento en esa crítica condición. Asimismo, el Intendente Metropolitano Claudio Rego hizo un llamado a la población a que está estrictamente prohibido el uso de leña y que los conductores cumplan la restricción de su vehículo. Todos saben que estamos en la época del año que tenemos episodios críticos, ya perdí el número de las alertas, declaramos ya la alerta y ya se constató en la mañana, y los llamados a la población son los mismos. No se puede usar leña en la región metropolitana, hay restricción para vehículos no catalíticos, y hacemos recomendación de no hacer actividad física, sobre todo a los niños de los colegios. Además, el ex jefe comunal reiteró el derecho de tener un medio ambiente libre y saludable. Cuando uno habla de contaminación siempre pesa lo que pasa de la oficina y de la casa hacia afuera. Hoy día estamos hablando de qué es lo que le pasa a millones de santeguinos que trabajan y que muchas veces no tienen dentro de su oficina las condiciones sanitarias y de higiene que permitan que no estén siendo contaminados mientras trabajan. Ese es el llamado que hacemos hoy día, a que el derecho a un medio ambiente libre y saludable no solamente se diga en la ciudad, sino que también en las oficinas y lugares de trabajo. Específicamente en ese sector, el índice de calidad del aire por material particulado, el ICAP o ICAP, está cifrado en 256 MP, material particulado respirable, lo que la sitúa el estado de alerta. En tanto, Pudahuel y Cerro Navia se encuentran en el rango regular con 164 MP y 118 MP, respectivamente. Contraria situación, evidenciaron las estaciones de monitoreo ubicadas en Independencia, La Florida, Las Condes, Santiago, Cerrillos, El Bosque, Puente Alto y Talagante, pues según lo indicado por el ministerio, mantienen en la categoría de bueno su calidad de aire. Sin embargo, y pese a ese último antecedente, las autoridades han señalado, y en forma enfática, que la alerta ambiental rige para toda la capital, debido a que la contaminación es un problema que afecta a todo el sector. De este modo, la medida implica restricción a vehículos no catalíticos con patentes terminadas en los dígitos 9, 0, 1 y 2, hasta las 9 de la noche. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, reafirmó que en su cartera están abiertos a corregir algunos aspectos de la reforma educacional, aunque sin alterar sus principios, que son terminar con el lucro y la segregación en el sistema escolar. Asimismo, el secretario de Estado indicó si hemos acercado, pero para corregir mecanismos, porque no cejaremos en nuestro intento de lograr una educación inclusiva, de calidad, para todas y todos. Entre los principales aspectos del proyecto de ley que han levantado críticas, incluso desde la propia nueva mayoría, se cuenta la compra de establecimientos por parte del Estado. El ministro expuso los principales lineamientos de la reforma educacional ante la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile, la CONFERRE. En la oportunidad destacó, la educación religiosa en este país ha sido un faro de luz de lo que es realmente una educación vocacional, no guiada por criterios de mercado. En su exposición, Nicolás Eizaguirre afirmó, el sistema educacional chileno está organizado sobre bases débiles y equivocadas. Además, si se organiza la educación sobre la base de la búsqueda del lucro, se permite la selección o discriminación y que las familias sean sujetas a copago. Vamos a tener rápidamente la educación completamente segregada. Además, el secretario de Estado agregó que es imperioso reformar entre todos el actual sistema educacional, subrayando que el objetivo de la reforma es sacar del sistema educacional los incentivos de mercado que nos llevan, dijo, a la segregación y reemplazarlos por la solidaridad, la cooperación y la inclusión. Brasil y Alemania se enfrentan esta tarde desde las 4 en la primera semifinal del Mundial 2014. Y para los teutones será una especie de revancha ya que solo se han enfrentado en una ocasión en una cita planetaria y el resultado fue victoria para el scratch. El único antecedente en Copas del Mundo se registró en la definición de Corea-Japón 2002, partido que terminó con el triunfo de los sudamericanos y la obtención del pentacampeon. Para este cotejo, que se disputa en el Stadion Mineirão de Belo Horizonte, los locales lamentan la ausencia obligada de dos de sus máximas figuras, el sancionado capitán Thiago Silva y el lesionado delantero Neymar. Es por esto que el técnico de la selección brasileña, Luís Felipe Scolari, ha probado diversas fórmulas para suplir la ausencia del astro del Barcelona, mientras que en la saga, el lugar del jugador del Paris Saint-Germain, será ocupado por Dante. Los alemanes llegan sin bajas y prometen amargarle la fiesta a los miles de brasileños que replantarán el recinto del estado de Minas Gerais. Cuentan entre sus filas con Thomas Millard, una de las grandes figuras del Mundial, y también de Miroslav Klose, quien es junto con Ronaldo, el goleador histórico de las citas planetarias, quien resulte vencedor, se enfrentará el próximo domingo 13 de julio, al ganador de la otra semifinal que animarán el miércoles, Argentina y Holanda, mientras que el vencido disputará el sábado el tercer lugar contra quien resulte derrotado entre transandinos y tulipanes. El expresidente Sebastián Piñera criticó las reformas anunciadas por su sucesor a la presidenta Michelle Bachelet por considerar que pueden frenar el crecimiento económico, la creación de empleo y retrasar la lucha contra la pobreza en el país. Piñera intervino en un debate sobre el futuro de Chile dentro del séptimo foro atlántico que se celebra en la Casa América de Madrid, bajo el lema La consolidación económica e institucional de Iberoamérica, retos y desafíos, en el que participaron políticos e intelectuales como los escritores Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards. Al abordar la protesta estudiantil, en general, que se han registrado durante su mandato, Piñera achacó ese malestar a que se confunde lo estatal con lo público, al indicar que el Estado debe garantizar la educación, pero no puede monopolizarla. Para el exmandatario, la mejor forma de garantizar la libertad es la democracia y la economía de mercado garantiza a su vez la libertad económica. Durante los cuatro años de su mandato, Sebastián Piñera señaló que se creó un millón de empleos. La renta per cápita en Chile pasó de una media de 15.000 dólares a 20.000 dólares. La mayor de América Latina, el crecimiento económico del 3% al 5,3%. Trabajadores portuarios inician paro nacional por no aprobación de ley corta. La información desde Valparaíso con el periodista Carlos Tapia. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Todos los puertos del país iniciarán una paralización acusando incumplimiento de los acuerdos que el gobierno adoptó con el sector para detener las últimas paralizaciones. Principalmente el hecho que no se aprobara la ley corta para responder a sus demandas. El vocero de los portuarios de San Antonio, Sergio Vargas, confirmó que la movilización y explicó que se encuentra en el Congreso Nacional donde han dado cuenta de la situación y se se le habría impedido ingresar a la sala para estar al tanto de la discusión legislativa. Sin embargo, sorrayó que debido a que no se aprobó la ley corta, ellos se encaminan a paralizar sus actividades. En este momento los puertos en el país se están parando. Una, por el no cumplimiento de los acuerdos. Esta ley está acordada, la trabajamos durante meses con el gobierno. Y el día le empiezan a hacer observaciones y vemos que el ejecutivo también está involucrado en esto. Entonces, además de esas comunicaciones del ejecutivo, cosas que nosotros ya teníamos discutidas. Entonces, vemos que hay una falta acepto a los acuerdos y hay una falta de la palabra del gobierno. Por lo tanto, la Unión Puertor en su conjunto terminó paralizado. Aseguró que todos los puertos del país están informados del asunto y están plegándose de forma inmediata al paro en estos instantes. Desde Valparaíso, informó Carlos Tapia. Estado del Tiempo. Arica, Copiapó, nublado, variando despejado. La Serena, escasa nubosidad. Valparaíso y Rancagua, nubosidad parcial. Talca, Concepción, nublado. Temuco, acoyaque, nubosidad parcial. Punta Arenas, nublado, probables precipitaciones. Santiago, nubosidad parcial. Máxima, probable, 21 grados. Puesta en el aire. Gabriel González. Dirección, Felipe Buletich. Edición, Cristian Laiva. Buenas tardes. Radio Portales y su red de emisoras presentó la revista de Portales. El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior, preparadas por el departamento de prensa de Radio Portales. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!